En este ejercicio queremos resolver una ecuación exponencial de una limpiada de matemática precisamente de Alemania. Este ejercicio nos ha traído un estudiante y con mucho gusto vamos a resolverlo tratando de llevarle los pasos necesarios para la misma. A veces el proceso es muy largo porque son limpiadas, no es un ejercicio común y corriente, sino un ejercicio que tiene características diferentes con mayores dificultades. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Bueno, en este ejercicio, en esta ecuación exponencial, fíjense que la variable aparece en el exponente, 2 a la x, y a la derecha aparece en la base, x a la 32. O sea, a la izquierda aparece en el exponente y a la derecha aparece en la base. O sea, algo complicado buscar cuáles serían los valores de la x que satisfacen esa igualdad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tratar de hacer una comparación y llegar entonces a este punto. Si nosotros llegamos a esta expresión x a la x igual, digamos, a un valor a elevado a la a, entonces puedo decir que la x va a ser igual a a. ¿Qué es eso? Si nosotros podemos igualar el exponente al exponente y la base a la base mediante transformaciones equivalentes, entonces podemos resolver la ecuación. Vamos meramente a lo siguiente. Para obtener esta expresión que está aquí, me hace falta que las x estén todas agrupadas en un solo miembro y que a la derecha, en el otro miembro, no aparezca en la x. Entonces, la x que aparece en el exponente de la izquierda, ¿cómo podemos eliminarla? Si es x el exponente, para eliminarla tenemos que dividir por x, para que me quede x entre x a 1. Pero lo que usted hace a la izquierda también tiene que hacer a la derecha. Entonces, aquí sería lo siguiente. Tomar la ecuación y multiplicarla, o sea, elevarla, esa ecuación, elevarla a 1 sobre x. Cuando le dé 1 sobre x, logro simplificarlo. Pero recuerden, lo que usted hace a la izquierda también debo hacerlo a la derecha, o sea, x a la 32 elevado a 1 sobre x. Aquí vamos a cancelar, las x multiplicando y dividiendo, y me quedaría 2 igual a x. Y aquí voy a trabajar un poquito esta expresión. Decíamos, son ejercicios de limpiada, ya que saben propiedades, no se puede estar determinando paso por paso porque sería muy largo. Cuando hay potencia en potencia, ¿qué se hace? Se multiplica un exponente, 32 por 1 sobre x, y nos daría 32 sobre x. Quiere decir que me quedaría 2 igual a x elevado a la 32 sobre x. Ya tengo despejado aquí el número, y aquí tengo la variable x y x. Pero tengo un 32. ¿Podemos eliminarlo? Bueno, si tengo un 32 en el nombrador, podemos hacer lo siguiente. Multiplicar, en este caso, ambos miembros. Y elevarlo a la 1 sobre 32. Que haría x a la 32 sobre x, multiplicado por 1 sobre 32. Y con esto logro eliminar el 32 de nuestra izquierda. En este caso, la derecha. Y aquí me quedaría, entonces, sencillamente, a nuestra izquierda, nos quedaría 2 elevado a la 1 sobre 32. Igual, y hay que simplificar, me quedaría x elevado, cuidado aquí, esta x aparece en el denominador, me quedaría 1 en el denominador, y la x en el denominador. Con esto, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado agrupar lo que queríamos, todas las x en un miembro. Y en el otro miembro no aparecen las x. Lo que hace falta ahora es transformar. Ya esta expresión vamos a dejarla. Vamos a tomar esta expresión que está aquí e irla transformando de forma tal que llegue a una expresión que sea base y exponente igual. O sea, ¿cómo yo puedo, esta expresión que está aquí, llevarla a base y exponente igual? La base es 2 y el exponente es 1 sobre 32. No son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el mecanismo aquí? Vamos a ampliar este exponente. Vamos a multiplicarlo por 2. Y nos quedaría, entonces, 2 elevado a 2 sobre 64. La pregunta. Es lo mismo, ¿sí? Porque si usted simplifica, daría 1 sobre 32. Igual, y aquí no va a hacer nada a la derecha, vamos a ir manteniéndolo tal y como está. ¿Qué tengo aquí? 2 elevado a 2 sobre 64. Eso es potencia, en este caso. Puedo escribirlo como 2 al cuadrado, sería 4. 4 elevado a la 1 sobre 64. Recuerden que este 2 afecta a la base y puedo entonces escribir de esta forma. So, en este caso, x elevado a 1 sobre x. ¿Esta base es igual a este exponente? Todavía. Pero ya aumentó. Vamos a volver a ampliar. Vamos a ampliar nuestra expresión. Multiplicada por 2. 2 sobre 128. Si usted simplifica, daría 1 sobre 64. Igual. Y mantengo la similitud a la derecha. Aquí vuelvo lo mismo. 2 a la 4 es 16. Elevado a 1 sobre 128. Debe ser igual a x elevado a 1 sobre x. ¿Es igual la base del exponente? Todavía. Vamos a ampliarlo una vez más. Entonces, me quedaría 16 elevado a la 2 sobre, cuando multiplique o amplíe el numerador, el 2 y el exponente en el denominador, el doble, que sería 256. Y me quedaría así. Y ahora, 16 al cuadrado, ¿qué es igual? 16 por 16, precisamente, es 256. Y me quedaría en esta forma. 256 elevado a la 1 sobre 256, igual a x sobre 1 a la x. Este exponente sería 1 sobre 256, sería igual a 1 sobre x. Esto implica que la x debe ser 256 por similitud, porque aquí la base también es la misma. Entonces, hemos podido resolver esta ecuación exponencial, aplicando propiedades de los exponentes, en este caso, las propiedades de las potencias, y llevándolos a una similitud de base igual a base y exponente igual a exponente. Espero lo hayan entendido. Les sirva para otros ejercicios. Muchas gracias. Suscríbanse. Activen la campanita. Ayúden a crecer el canal. Nos vemos en nuestro próximo video.